Gracias por la vez. Gracias, mira. Gracias, buenísimo. Adiós, vamos, prima. Si te ha gustado el barrio, que te ha gustado el barrio. No te ha gustado el barrio, que te ha gustado el barrio. No te ha gustado el barrio, que te ha gustado el barrio. Paso con tu tato. Amor y gato, tato. No te lo pago en el barrio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!